4 de abril de 1930, Viernes La meditación u oración es un intercambio íntimo de amistad en el que el alma habla uno a uno con Dios, para devolverle sus deberes de amor, adoración, alabanza, para expresarle sus necesidades, para ser mejor, más santa para su gloria. 5 de abril de 1930, Viernes Están en continua oración En la tierra el alma participa de esta vida celestial cuando hace oración, en cierto modo, solo Dios y ella en el mundo. El alma olvida, al menos por unos instantes, a todos los seres creados y Dios le basta con creces. Este es su aprendizaje de la vida eterna. En su misericordiosa condescendencia, Dios siempre está dispuesto a recibirnos. Basta decirle, Dios mío, y ahí está, nos escucha. Oh, ¿no es cierto que Dios es muy bueno y que nos ama? ¿Cómo no ser felices en su presencia? ¿Cómo no avergonzarse de ser admitido tan fácilmente ante Él y no apresurarse por un acto de amor muy ferviente, muy sincero, muy generoso a entregarse a Él? Entendamos el significado y el alcance de estas palabras. La oración es un intercambio íntimo con Dios. Es un niño que habla con su padre, una esposa con su novio, un amigo con su amigo, una criatura amada, creada por amor, con su creador amado, soberanamente, de manera única. El propósito de la meditación es devolver nuestros deberes a Dios, y el primer deber que le debemos a Dios es la adoración. ¿No es correcto al acercarnos a Dios saludarlo con los títulos que ha tenido la amabilidad de darnos a conocer? Él es nuestra luz, nuestro consuelo, nuestra fuerza, nuestro apoyo, nuestro protector, nuestro alimento, nuestra vida. Si tan solo repitiéramos cada uno de estos títulos lente y respetuosamente, agregando a cada uno, ten piedad de nosotros, que habría algo muy piadoso, muy dulce, muy útil para nosotros. El segundo deber que se le debe a Dios la alabanza, ¿no es correcto también al acercarnos a Dios alabarlo? Él es la belleza soberana, la sabiduría soberana, la santidad soberana. Él es la misericordia que nunca se agota, la bondad que no falla. Él es inmenso, está en todas partes, lo ve todo, lo oye todo, lo sabe todo. Él es el eterno infinito, Él es el amor eterno. Y solo le diríamos, oh Dios te alabamos, oh Dios te amamos, te bendecimos, te damos gracias. ¿No hay algo muy virtuoso, muy generoso, muy cariñoso? El tercer deber para con Dios es la gratitud, ¿no es correcto volver a acercarse a Dios para agradecerle? Que gracias en nuestra vida, gracias del santo bautismo, gracias de la educación cristiana, de la primera comunión, de la conversión, de la vocación, de la perseverancia. Gracias de la inteligencia, del corazón, del alma, del espíritu, del cuerpo. Gracias por los que amamos, por nuestros seres queridos, por todos. Después de enumerar todas estas gracias, y cada una tiene unas especiales para Él, solo repetiríamos, gracias Dios mío. Habría algo muy hermoso, muy grande, muy santo. El cuarto deber que se le debe a Dios es la dedicación de nosotros mismos. Es muy gusto, al acercarnos a Dios, recordarnos que por los votos nos hemos entregado especialmente y consagrado a Él, al venir a ponernos a su disposición para que Él haga con nosotros lo que quiera. Él es mi maestro, por lo que tiene derecho a emplearme como quiera, y cuando quiera. Él es mi guía, por lo que tiene derecho a llevarme a donde quiera. Él es mi director, por lo que tiene derecho a exigirme todo. Él es mi padre, mi amigo, mi hermano. Él es mi Dios, por eso puede darme todo y rechazarme a su antojo. Somos sus sirvientes y también su víctima, por tanto, soy suya para todas las cosas. El propósito de la meditación es exponer nuestras necesidades a Dios. Su objetivo es ayudarnos a ser mejores, más santos para su gloria. Y esto es exactamente lo que todo cristiano debería proponerse a sí mismo. Efectos de la meditación Es en el trabajo y el descanso de la meditación, donde se preparan y hacen las grandes cosas que dependen de la perfección del alma y la gloria de Dios. Es en la oración, en estas conversaciones íntimas y cotidianas con aquel, a quien ella ha elegido para amarla, solo a ella, que el alma recibe estas luces celestiales que le revelan tantas cosas que el mundo ignora. Allí aprende qué es Dios, qué se merece, cómo servirlo y amarlo, y qué valen las alegrías, los honores y los placeres de la tierra en relación a la eternidad. Aquí es donde tienen lugar los grandes y pequeños sacrificios. Allí encontramos el coraje que los consume y la fe que los anima. Allí es donde derramamos santas lágrimas. Allí espiamos nuestras faltas a fuerza de amar. Aquí es también donde se mueve el corazón de Dios, donde se toca y se arrancan de él palabras de perdón y misericordia. Allí se fecunda y se nutre el genio de la caridad, con sus maravillosas industrias, su ardor, su alcance, sus maravillas. Cualquier trabajo que no haya madurado en la oración, es un trabajo estéril o sin continuación. Allí es donde encontramos, por todas las buenas obras y por la salvación de las almas, secretos y un poder que toda la ciencia del mundo y todo el poder del genio nunca reemplazarían. Es aquí finalmente, allí sobre todo, donde el alma aprende a conocerse a sí misma y a despreciarse. Allí donde percibe, escondida en el fondo de su ser, una multitud de defectos apenas perceptibles, y sin embargo tan peligrosos y de gran manitud. Número de intenciones imperfectas. Allí que distingue la astucia y la bajeza de sus pasiones, que se ocultaban bajo la apariencia de la virtud. Allí saca la fuerza para la lucha, la moderación, el santo desprendimiento de sí misma, la paciencia y la alegría en las pruebas, y los recursos para vencer las tentaciones. Porque tan pronto como un alma es fiel a la oración, sean cuales sean los pecados en los que el diablo la haga caer, estoy segura de que el Señor eventualmente la conducirá al puerto de la salvación eterna. Sin embargo, no nos preocupemos demasiado por la adoración y la multiplicidad de los actos que producimos. Si uno se retiene unido a Dios, de nada sirve producir otros. Es mejor empezar de nuevo si es necesario, y sobre todo, desconfiar de las ilusiones siempre tan fatales para las almas contemplativas. La ilusión de la oración es una de las más desastrosas que existen. Conduce al orgullo, al desprecio por la disciplina, la tarquedad, la desobediencia, el error. Así que no dejemos nuestro método más simple y común. Prefiramos siempre lo que nos santifica a lo que nos eleva. Apliquémonos en la oración a producir actos de amor a Dios y humildad, para aprender a servirle y someternos a su voluntad y a esperar. Cuando Dios quiere que un alma ascienda más alto que el camino común, es el quien la llama, él la atrae y la hace ascender, muchas veces incluso sin saberlo. Por lo demás, la oración que eleva el alma a los grados sublimes de la contemplación, puede ser una de esas gracias estériles que aunque provengan de Dios, no hacen al alma más santa ni más agradable a Dios. Uno de esos dones que a veces son los efectos de la santidad, las recompensas de la santidad, las marcas de la santidad, pero nunca son ni la causa ni la santidad misma, sino que la oración común, mediante el ejercicio de las virtudes, la más meritoria que hace practicar al alma, es la fuente fecunda de todas las gracias que hacen nuestra santificación. Como la fe nos enseña que el menor grado de humildad, de paciencia, de caridad, es ante Dios algo más estimable que el don de obrar milagros y resucitar muertos, porque el don de los milagros es una gracia infructuosa que han tenido algunos santos, pero que no ha hecho santos, y sin la cual también puede ser santos y aún más santos. Del mismo principio, por lo tanto, debemos concluir que el menor grado de oración común, según el cual el alma busca purificarse, desprenderse y perfeccionarse, es por lo de más importante y de mayor mérito que todos los éstasis y otros dones, que presuponen el alma establecida en el reposo de la contemplación. Dios no disierne a los elegidos por la sublimidad de sus actos, sino por la fidelidad y generosidad de su vida. Resolución Es una atracción irresistible para mí. Es mi vocación y mi ocupación casi continua. Es la esencia, la necesidad, la alegría de mi vida. En los días de agitación y gran tormento, me diré a mí misma, Dios lo quiere. Mi vocación lo quiere, me basta. Haré oración, me quedaré todo el tiempo que se me haya prescrito para la oración. Haré de mi oración lo mejor que pueda, y cuando llegue el momento de retirarme, me atreveré a decirle a Dios. Dios mío, difícilmente oré, apenas trabajé, apenas lo hice, pero yo te obedecí. Sufrí mucho, pero te demostré que te amaba y que quería amarte. Conclusión Gracias a Dios por habernos sufrido durante tanto tiempo en su santa presencia, y por habernos dado todas las gracias que hemos recibido. Pidiendo perdón por la falta de respeto, atención, amor, que, tal vez, demostramos. Pídale que nos bendiga y retírese en la gentil compañía de nuestro ángel de la guarda. Hay en el mundo en todo momento del día y de la noche, seres ignorantes, seres malvados y perversos, que blasfeman el santo nombre de Dios. También hay, gracias a la plegaria, la meditación, la oración, el oficio divino y el oficio de la Santísima Virgen, en cada momento del día y de la noche, almas consagradas a Dios, que adoran, alaban, bendicen y exaltan su poder, su bondad, su grandeza, su infinita misericordia, su divino amor. El Señor envía ángeles por toda la tierra, para recoger todas las oraciones que decimos en nombre de la iglesia, para ofrecerlas a Dios en homenaje, en expiación, en gratitud. ¿A quién acudiríamos en nuestros dolores, en nuestros sufrimientos, en nuestras tentaciones, en nuestras aflicciones, en nuestras preocupaciones, en nuestros trabajos, en nuestros dolores, en todos los miedos que atormentan nuestra vida? Si no acudiéramos a Jesús, Él solo tiene las palabras de vida eterna. ¿Quién puede consolarnos mejor que Él, aconsejarnos, iluminarnos, dirigirnos, fortalecernos, defendernos como Él? Jesús es para todos los hombres, para todos los fieles sin duda, pero más especialmente para el alma consagrada a Él, fuente de todo bien, de todo consuelo, de toda esperanza, de todo amor. Cuando tienes a Jesús viviendo contigo, cerca de ti, en ti mismo, ¿a qué puedes temer? La virtud, los actos más difíciles, los más valorosos, los sacrificios más desgarradores, los sufrimientos más crueles, no son más, cuando tenemos a Jesús cerca y para uno mismo. Jesús es para el corazón el amigo que todo lo comparte. Para el alma del Esposo que todo lo cuida, el Padre que vela por todo y que, por nosotros, todo lo hace. Los apóstoles no tenían nada más que nosotros, la Santísima Virgen no tenía nada más. Ah, sin duda ella lo vio y lo poseyó de manera inefable. Oh, Madre mía, haz de mí como has hecho de tantas almas privilegiadas, una alma eucarística, una pequeña hostia para Jesús. Oh Jesús, tú eres yo en todo, pero especialmente en tu agonía en el huerto de Getsemaní, en tu abandono en el Calvario, en tu aniquilación en la Eucaristía. Las cruces del camino son excelentes, pero aún más sublimes son las cruces de la casa. Las supremas pruebas interiores donde el Señor retira todo sentimiento, toda luz, todo consuelo, toda esperanza, queriendo sólo la adhesión pura de la voluntad. Llevan al alma hacia pensamientos elevados, grandes purificaciones, nobles intenciones, santas inspiraciones, las ascensiones íntimas a las perfecciones divinas. Jesús muestra a todos que el camino al cielo es el camino de la cruz, y recuerda a las almas grandes y pequeñas la dolorosa visión del Calvario. La cruz domina los tiempos y parece repetir a todos los viajeros de este mundo. Tú que pasas como una sombra aquí abajo, ven a Dios porque Él habita. Tú que sufres, ven a Él, porque Él sana los corazones quebrantados. Vosotros que tenéis sed de felicidad, venid a Él, venid a Jesús crucificado, venid a su corazón de donde brota la fuente de agua viva. Tú que temes a la muerte, ven a Él, porque Él es la vida. Tú que el tiempo agotas, ven a Él, Él es la eternidad. Vosotros cuyos corazones anhelan los placeres de la unión eterna. Venid a Él, Él es el bien supremo, Él la verdad, es el amor eterno. Jesús me hizo comprender esta mañana, por medio de la comunicación, que la cruz sería en adelante el gran libro en el que debo leer y meditar todos los días. Que Él no querría a otros para mí. Oh, quiero amar al bien soberano. Me voy a dedicar a ser la santa voluntad de Dios. Solo leeré en el gran libro de Jesús, en el gran libro de la cruz, que también es el libro de su corazón. Quiero amarlo, amarlo como nunca antes lo han amado. Quisiera que mi corazón no tuviera palpitaciones, suspiros, aspiraciones, deseos, vida, excepto Jesús. Que mi lengua solo pudiera hablar de Jesús. Que mis ojos tuvieran miradas solo para Jesús. Que mi pluma solo pudiera escribir el nombre de Jesús. Que mis pensamientos volaran solo a Jesús.